El silencio redondo de la noche sobre el pentagrama del infinito. ¿Se puede escribir mejor? Adoro los versos de García Lorca. Los amo. El silencio redondo de la noche de Federico García Lorca. El silencio redondo de la noche sobre el pentagrama del infinito. Yo me salgo desnudo a la calle, maduro de versos perdidos. Lo negro, acribidiado por el canto del grillo, tiene ese fuego fatuo, muerto del sonido. Esa luz musical que percibe el espíritu. Los esqueletos de mil mariposas duermen en mi recinto. Hay una juventud de brisas locas sobre el río.